Música Queremos ser personas que empujan desde actos buenos, desde actos del bien, desde actos positivos Y que no nos olvidemos nunca de nuestro compromiso con la sociedad Justamente para poner el diseño al servicio de las necesidades actuales Y poder construir una sociedad y el país que queremos Creo en el diseño y lo utilizo como una guía, un eje de mi trabajo Porque siempre he pensado que los valores estéticos están en todos lados Y nos ayudan a comprender el mundo mejor Líder en el diseño del museo, creadora del modelo pedagógico y del modelo de gestión Y su directora general Música